WhatsApp ya liberó la opción de encuestas. Esta actualización te permite enviar a tus contactos y grupos una encuesta de hasta con dos opciones. Ojo, no aplica para el grupo de avisos de las comunidades, solo puedes mandar a contactos y grupos. Es muy simple. Ingresas un grupo, marcas el clip y ahí dice encuesta. Simplemente pones una pregunta y puedes poner como te mencioné hasta dos opciones. Pongamos, solo te permite hasta 12. Cuando ya está lista la encuesta, la envías. Lo interesante acá es que es en el momento. Cuando informe alguien va respondiendo, va actualizando en el momento. Pongamos, yo también puedo votar, yo quiero que sea pongamos el jueves. Sale ahí. Puedo ver los votos. Ahí sale quién ya votó. Está arriba. ¿A qué hora lo hizo y por qué votó? Y abajo los que están, ¿cómo va? Cero votos. Pongamos que esta persona puede elegir otro día más. Pongamos que escoja sábado. Se actualizó ahorita. Ya tiene su voto el sábado y ya subió. Pongamos también, yo tengo opción de escoger más días. Pongamos que ingreso y pongo también que quiero también el miércoles. Subió dos. Se ven, en el momento se va actualizando. Ver votos justo sale. Miércoles voté yo, votó otra persona más. Jueves también voté yo y sábado votó otra persona. Es online. Es interesante porque si tienes tus grupos grandes, puedes tomar decisiones muy rápidas aquí. La encuesta es muy rápida y es muy simple.